¿Cuál es aquel camino que tengo en tu mano? Que solo hay un destino al que quiero llegar Sin siempre viajes solo y sin pruebas Y fuiste mi parón de la ciudad De la ciudad Que solo me dijo Es una mirada y saber ¿Cuál es aquel camino? ¿Cuál es aquel camino? ¿Cuál es aquel camino? ¿Cuál es la hora exacta que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajes solo y siempre vos Fuiste mi parón de la ciudad De la ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es aquel camino? 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 Y así nada más, solo un momento, la última mirada hacia atrás, solo quiero saber si amor se ha llegado o se está así, o a se está así. Gracias por ver el video.